No es una peli sobre relaciones en general y bueno, miren el tráiler, mira. ¿Hablamos de negocios? Norma Ruiz, Miguel Ángel Muñoz, Salomé Jiménez, Fele Martínez, Samuel Miró, Joaquín Reyes, Santiago Segura y Pilar Rubio. Hoy, Amaya Salamanca y Fele Martínez. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Qué notáis alguna tensión sexual conmigo o qué? Lo digo para quitarnos este tema, solo empezar. Yo se lo he notado a Fele. ¿Lo notas tú? Ya, ¿no? Porque siempre me sale todo mal. Es del 75%. No me sirve. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Tensión sexual se estrena este viernes, Día del Padre. ¿Sabíais eso? ¿Se estrena el viernes o el jueves? El jueves. ¿Jueves quizá preestreno? Bueno, el viernes es el día potente de cartelera. Sí, potente será potente. Digo yo. ¿Es una peli para ver en familia? Bueno, sí. Dí la verdad. Sí, sí. Y si quieres que esa familia luego tenga que ir a un terapeuta o algo de eso, yo creo que sí. Bueno, es lo típico. Yo, yo... ¿Cuántos años tienen los hijos? Pongamos. Ah, claro. Claro, eso depende. Yo con mi familia iría. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú eres la menor? Sí. Claro. Claro. Claro, claro. Oye, nos ha sorprendido el reparto. Vamos a repasarlo. Mira, está Cele, está Amaya Salamanca, guapísima, está Muñoz, Miguel Ángel Muñoz. Bueno, bueno. Con un problema, el estómago tiene un problema, ¿eh? Está Michelle Jenner, está Pilar Rubio y luego está Santiago Segura. Momento, momento. ¿Qué ha pasado? ¿Que se fue el de casting o qué? No sé, pero a mí ¿por qué solamente me habéis sacado la cara, cabrón? Con lo que te estás cuidando el cuerpo, ¿no? Porque claro, no, y en esa peli estaba muy mono. ¿Sí? Tuviste que cuidarte, claro. Dijiste que vaya tanto, de tanta belleza aquí concentrada, ¿no? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Dar a gusto de trabajar, ¿no? Yo tengo que hacer un pequeño apunte, o sea, que Michelle no está en la peli. No, no. No se hubiera encantado, pero no. Sí que está, que la apuesto yo, sí, sí. Ah, bueno. En ese caso sí. No está en la peli. No. Claro que sois tantos que hacíamos un liado. Sobre un bulo por internet. ¿Ah, sí? Sí, de que está Michelle. A mí me la han preguntado varias veces. Está Salomé Jiménez y Norma Ruiz. Ah, vale, vale, vale. Pues muy bien. Perdón, ¿eh? Perdón por Michelle, que estará en casa y diciendo, hostia, he hecho una peli y no me he enterado. Que esto sería ya una cosa así. Quiero cobrar. Quiero cobrar. Oye, tu personaje es un profesor universitario que pasa del personaje de Amaya, ¿no? Sí. ¿Por qué? Hombre... ¿Qué te pasa? Pues me pasa que, bueno, que Juan José, que es mi personaje Juanjo, pues está a punto de casarse, le queda una semana para casarse y de pronto, pues, llama a mi prometida. Me deja por teléfono sin darme ninguna razón aparente y eso, pues, me vuelve loco. Pues una persona, mi personaje es una persona que de pronto como su máxima aspiración en la vida es, de pronto, es casarse y tener hijos y seguir con sus clasecitas de... Ahí es donde intento entrar yo para conquistarle, pero no se deja. Ella lleva como tres años ahí de carrera... Es ciencia ficción, ¿no? Es ciencia ficción. Sí, 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 sí. Sí, porque hay un momento de la película, porque toca también temas de psicología, de... Es muy interesante, ¿eh? Sí, es profunda, ¿eh? Sí, tiene profundidad, ¿eh? No te creas. Mira, hay un corte que para los que os guste la filosofía os va a gustar. Mira, mira. Lo que os pasa a los tíos con las tías es que no os idealizáis como vuestras madres. Y una mujer tiene una parte de madre, pero también de puta. Y ahí es donde está el conflicto. Tú quieres a la madre que hay en celeste, no a la puta. Y ahora, la puta ha secuestrado a la madre y se han ido de juerga. No lo digo yo. Lo dice Freud. ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Me gusta mucho tu vestido. Es muy el rojo, es un color muy bonito. Y tus caras, tus caras. Vaya hombre. Hombre, estoy escuchándola con la máxima atención posible. Mire, evidentemente, como profesor de literatura suyo que soy, pues estoy intentando averiguar a dónde quiere ir a parar. Sí. Claro, y que no lo ves, ¿no? Que no lo ves, ¿no? No, evidentemente, claro, es que... Siempre hay como una primera opción, ¿no? Que dices, ¿qué estará pretendiendo? Pero dices, no, 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 no. Seguro que me está hablando de Freud. O de un amigo. O de un amigo. Un amigo. Bueno, y son de esas pelis que te lo pasas bien también haciéndola, me imagino, ¿no? Toda una generación de actores, un tema que tampoco pretende cambiar el mundo, sino pasarlo bien, ¿no? Eso sí, se vive así en el rodaje también. Sí, totalmente. Además, éramos todos gente joven y coincidimos... La verdad que era todo muy gracioso. Yo todo lo que he tenido lo he tenido con Fele y eran risas constantes. Y con Miguel Ángel Amata, que es el director, que es genial, ¿no? Y además, está todo el rato buscando lo cómico a cualquier cosa que haces, ¿no? De hecho, la patada que le doy, que se ve en el trailer, salió así. Sí, sí. Salió de... Sí, pues estábamos ensayando, repasando texto, y yo, pues de coña, siempre estoy haciendo cosas así. Entonces, pues, lo hice y le di una patada a la cabeza. ¿Y te tocó? No, no, o sea, pero me dio bien. O sea, me dio bien. Me dio en un punto que no dolía. Es que ya... O sea, es... No entiendo vuestra relación, la verdad, no... Es una... Tú te pegas, te insinúas, tú no lo entiendes, es que... Sí, a mí la verdad, hombre, a mí... Tienes que hacer la segunda parte, ya. Sí, bueno, a mí espero que no me caigan... O sea, porque a mí es que me caen hostias como panes a lo largo de toda la peli, pero es que es verdad, pobrecico mío, o sea, Juan José. Oye, ¿son cosas mías o se te está poniendo cara de cómico con los años? Es que es verdad, es verdad. ¿Me estás intentando decir soterradamente que tengo cara de idiota? No, 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 cara de cómico, cara de actor cómico, bueno, haces gracia, haces risa. Claro, como Eduardo se llevó...